Era martes por la noche, y acababa de regresar a casa de mi turno de trabajo. Yo estaba sin hogar en ese momento, entonces vivía en la casa de mi madre. Cuando abrí la puerta principal, las luces estaban apagadas por toda la casa y mi madre estaba ausente. Así que decidí llamar a su teléfono celular solo para saber dónde estaba y si estaba bien. Me acosté en la cama de mi habitación, saqué mi teléfono celular y marqué su número. Nadie respondió. Decidí volver a marcar en caso de que estuviera ocupada o accidentalmente marqué a un teléfono equivocado. Esta vez hubo una respuesta, pero no se decía nada en la otra línea, solo era aire. Seguí repitiendo hola, pero aún así no hubo respuesta. Colgué y marqué una vez más. Alguien lo recogió. Al principio solo era aire como la última llamada, pero luego empezó a respirar, seguido de una risita granulosa que era definitivamente la voz de un hombre. Luego colgó y la llamada terminó. Sentí un escalofrío. Estaba seguro de que marqué el número correcto, llamé a mi madre por un buen tiempo, así que marcarle era prácticamente instintivo, y el número que llamaba decía mamá cada vez que lo marcaba. Pronto fui a la cocina para preparar un bocadillo antes de irme a dormir. Mientras caminaba hacia el interruptor de la luz de la cocina, noté algo. El teléfono de mi madre estaba en el mostrador, el mismo al que había estado marcando. Le bombardado de mi madre, el mismo al que había estado marcando.